¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a tu canal Me Gusta Pues, donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. Empecemos. La chamaca de oro está feliz lejos de los escenarios. Sonia López, recordada por ser la voz femenina de la sonora santanera en los sesentas y calificada como la chamaca de oro confiesa la razón por la que se mantiene lejos de las luces y los reflectores. Ya no canto, bueno sí canto, pero ya artísticamente así presentarme ya no. ¿Pero por qué nos privó de ese talento? Porque por decisión propia, todo tiene su tiempo. Claro. Sí, todo tiene su tiempo. Al cuestionarsele de por qué dejó de lado el éxito alcanzado, contó francamente que no se vio forzada, sino que eligió olvidar los escenarios que tanto le sonrieron en su época, a pesar de que aún en la actualidad su música sigue vigente, de la mano de estrellas contemporáneas. Los discos se siguen vendiendo y todo muy bien, pero yo ya no me presento, ya no. Voces como Alicia Villarreal y otras más han traído de nueva cuenta estos temas inolvidables que usted hizo éxito. Bueno, los discos se siguen vendiendo, o sea que no se han retirado del público, en las discotecas están mis discos. Grabé 43 LPs, así es que... Completamente segura y sin tapujos, aseguró que no extraña las presentaciones de las que tanto disfrutó. Eso sí, fue muy hermética cuando se le cuestionó sobre con qué ocupa su tiempo estos días. Sin embargo, señaló que recuerda de muy buena forma lo vivido y todos los lugares que recorrió durante 37 años. No, ya no. ¿Ya no? No, ya no. ¿A qué se dedica, Sonia? Pues otras cuestiones muy personales. Ya está con su familia, tranquilita, fuera de los reflectores. Fuera de los reflectores, como cualquier ser humano. ¿Qué es lo que más recuerda con nostalgia de esa época de oro? Pues que recuerdo todo. Los lugares, el teatro, las giras. Trabajé durante 37 años, que es muchísimo, y siempre con mucho éxito, afortunadamente, y pues no me puedo quejar. Comentó que no se encuentra cansada de la fama, sino que prefiere dedicarse a sí misma y que la edad fue uno de los aspectos importantes que determinaron su decisión, y añadió que trabaja en un proyecto biográfico que saldrá una vez ella fallezca. Sonia López es una artista representativa de la música tropical en México y ha sido una inspiración para muchas artistas de la música tropical de ese país. Es muy hermoso, pero quiero tener un tiempo para mí, porque ya llega uno a una edad en la cual no es lo mismo, como dice el dicho, no es lo mismo juventud, divino tesoro, siempre, ¿verdad? Y ya pasando los años ya es otra cosa, entonces por eso fue mi determinación en un momento dado de dejar el espectáculo. ¿Trabajo tomar esa decisión? No, porque ya lo decidí con tiempo, lo decidí de un día para otro, tomé conocimiento perfectamente de ello y fue con tiempo. ¿Ha habido propuestas para que usted regrese de nuevo a la cuenta, a la música? Pues sí, sí ha habido, pero no me gusta hablar ya de ello. A lo mejor el dejar plasmado en algún libro o en algún documental la historia de su vida, ¿le gustaría? Pues sí, tengo trabajando en ello, están para un libro, pero no va a ser ahorita, va a ser cuando ya no esté yo aquí con los humanos. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.